Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Benito. Me pongo aquí porque mi charla está fundamentada en las imágenes y ellas hablan por sí solas y les permitirá a ustedes, seguro, seguir mejor lo que les quiero transmitir. Vengo a hablarles de un paradigma enigmático y conmovedor. La ciencia y la paraciencia, el sentido común que sería la paraciencia, tiene dificultades para solucionar algo. Y es una pregunta, pero en el fondo son tres preguntas. ¿Por qué apenas se conocen, por qué casi no existen directores de recursos humanos que hayan llegado a ser directores generales? Les he dicho que son tres preguntas. La segunda pregunta es ¿por qué los directores de recursos humanos no se hacen esa pregunta? Y la tercera pregunta es ¿por qué si se la hacen? Probablemente van a responder una frase que a ellos les suele servir para todo, que es el valor de las personas, en las compañías, todavía no está bien valorado, la función de la gestión de las personas, los de recursos humanos. Como ven, las dos últimas casi responden a la primera. Pero, bueno, esto quise hacerlo un poco científico y no tuve más remedio que llamar a 14 directores generales y preguntarles, ¿no? Y digo, oye, la pregunta era muy fácil. ¿A quién de tu comité directivo, de tu comité ejecutivo, de tus directivos, si tuvieras que buscar un reemplazo para ti mismo en tres meses, con un solapamiento, un acompañamiento, en fin, a quién de tu equipo por función? No me digas Pepito, Manolita, no me sirve. Bueno, me serviría para mi trabajo, pero bueno, no me sirve. Dime cuál es la función que ocupa esa persona que te llevarías contigo durante tres meses para que te sustituyera. Fueron muy fáciles las respuestas, con… Claro, hay mucha dispersión, ¿no? Cada organización, cada sector es distinto, pero los datos resumidos son muy fáciles. Cuatro dijeron que al director comercial, tres al director financiero, dos al director de operaciones y dos al director de marketing. Ninguno al director de recursos humanos. Había una segunda pregunta. En esta hubo menos dispersión. ¿Quién de su equipo directivo sería la última persona a la que promocionaría a director de recursos humanos? Perdón, a director general. Aquí estaba más concentrado. Ocho directores de recursos humanos. Tres directores jurídicos, dos directores de comunicación, un director de negocio internacional, un director de desarrollo corporativo y uno de auditoría interna. Y el resto ya eran cosas variopintas, ¿no? Bueno, si en vez de estar aquí estuviéramos en un cansino y manido foro de recursos humanos, pues probablemente estaríamos escuchando frases de las personas… Bueno, en un foro de esos o en el 95% de las webs que ustedes pueden visitar, que es las personas son el valor, el activo más importante de la organización… Bueno, pues quizás sea esa la frase que deberíamos usar para los ocho directores de recursos humanos, diciendo, no te preocupes. Bueno, no te preocupes. Es decir, ya eres director de lo más importante de la empresa. No vas a llegar a ser nunca director general, pero tienes tu placebo y tu consuelo en la misma definición que has adoptado para ti mismo, ¿no? Además, ¿para qué ocuparte otras cosas menores? No tiene demasiado sentido. Tu director general te quiere aquí, podríamos resumirlo. Bueno, pero por concluir este estudio tan absolutamente científico, con 17 directores generales, elegí a cuatro que le dan bien a la cabeza. Y nada, comimos y le dije, mirad, ¿os acordáis que os llamé, os pregunté y tal? Y bueno, pues estos son los resultados y tal. Nadie… Dijo, coño, nadie se extrañó. Era… Bueno, quizás, no sé si se lo habían veído, pero no le sorprendió a nadie. Y les pedí después de la comida. Digo, bueno, ahora quiero una razón. Esto no conocéis a los otros, ha salido así la respuesta, pero imaginaros que tenemos que llegar a, bueno, a una sentencia, ¿no? A una conclusión de por qué esto puede darse, ¿no? Y esta la tengo que leer, porque es literal, ¿vale? Lo que ellos escribieron. Digo, no, no, os ponéis de acuerdo y me decís por qué puede ser. Dice, los directores de recursos humanos arman, patrocinan y ejecutan políticas estratégicas o tácticas. Estas no son y o, no se hacen constructores y propietarios y ni siquiera últimos responsables en la gestión real de las personas. Propietarios, ¿eh? He dicho. Y ni siquiera últimos responsables de la gestión real de las personas. Y menos de los resultados que estas producen. Son más directores que directivos. Los resultados siempre son del departamento, aunque lo haya seleccionado el director de recursos humanos. Y tenga cinco personas en el departamento de selección, pero si el tipo sale mal, es que el jefe no lo supo gestionar. Así las cosas tenemos que concluir. Porque hay que darle salida a alguien que está quizá en un brete, ¿no?, de recursos humanos y quiere llegar a ser director general. Si quiere estar a salvo de ser director general, continúe siendo director de recursos humanos. Esa es la primera opción. Está usted a salvo, tranquilo. Si quiere llegar a ser director general, pues tendríamos que darle una opción. Y esa sería, nunca diga que fue usted director de recursos humanos. Eso le puede quizá facilitar algo ese cambio. Y, por último, si ninguna de las dos soluciones anteriores dan respuesta a la futura felicidad profesional de ese director de recursos humanos, que busca esa futura felicidad profesional, como todos nosotros lo hacemos, Quizá deberíamos ayudarle a buscar en las profesiones que, por impacto, reto y autonomía, están catalogadas a nivel mundial, en todas las encuestas y estudios que se hacen, como las profesiones más felices que hay. Estas se podrían concentrar en médicos, religiosos y bomberos, por ejemplo. Son las tres que más puntúan. Y de las tres, como me dedico a selección y por aprovechar las convalidaciones de director de recursos humanos, les recomiendo lo de bombero. Muchas gracias, señores.